...la apertura importante que el gobierno, no desde ahora, sino desde que Néstor Kirchner tomó la presidencia de la República, le ha dado a la participación de la sociedad civil, de los movimientos sociales, populares, sindicales, intelectuales, empresarios, todos los sectores representativos de la sociedad en un tema a veces ajeno al debate popular, a la participación, al protagonismo del pueblo. Normalmente si ajeno veíamos la decisión política en tiempos del neoliberalismo, la dictadura de la resistencia, también incluso nos ha puesto aún en este momento trascendente de la vida política, de la vida social de la Argentina, involucrarnos a fondo en la discusión de los grandes temas nacionales e internacionales. Por eso yo quiero rescatar hoy, en ese nombre de Néstor, que hoy es posible tener este debate, esta fuerza y esta posibilidad de discutir el desarrollo sustentable, económico, social y cultural, porque pudimos dar una batalla con una de las ofensivas más importantes de los países centrales, que fue que hayamos podido derrotar a la ICA. La ICA, el Mar del Plata, marca el punto central y nodal de la construcción de este nuevo tiempo que hoy está viviendo en la Argentina y que vive en América Latina, y que en realidad es una disputa con los poderes económicos y centralmente con los países centrales. El mundo está en guerra. Estados Unidos no va, o Inglaterra y Francia no van a Irán o a Afganistán a restaurar la democracia, o a plantear un desarrollo sustentable. Van a apropiarse del petróleo y del gas. Los sectores que hoy están trabajando para ponernos el sellito de la economía verde y nos van a decir que podemos producir y que no, en realidad están protegiendo sus economías y están haciendo que caiga nuestra producción en el valor, en los precios y le están impidiendo que ingresen nuestros productos para instalar que la Argentina y América Latina solo tenga que ser productor de materia prima y no pueda crear valor, no pueda desarrollar su inteligencia, su tecnología, que no pueda desarrollar su industria, que no pueda integrarse con políticas públicas que discuta el modelo productivo, pero también el modelo de distribución de la riqueza y también que el pueblo sea el protagonista y vaya resolviendo las desigualdades. Por eso nosotros hoy tenemos ejemplo en Argentina del gobierno de Ernesto y del gobierno de Cristina Kirchner que ha instalado el debate en todos los foros internacionales poniendo la cuestión central. Hemos visto en todos los foros internacionales la posición argentina de que la crisis que está teniendo hoy es una crisis por una acumulación escandalosa y desenfrenada de ganancias y de poder que en ese debate central de la crisis instalada en los países centrales está muy claro que no se resuelve con ajustes sobre el pueblo, con bajas de los salarios, financiando el sistema financiero, las corporaciones y la lógica de ganancia más escandalosa y yendo a una escalada de violencia a nivel mundial para controlar hoy el petróleo y dentro de 10 años para controlar los alimentos y para controlar el agua. A Libia no fueron solo contra Gaddafi, a Libia fueron a apropiarse de las reservas energéticas, de las reservas de agua y también es la plataforma para controlar la tierra fértil del África para producir alimentos. Por eso es tan importante y trascendente lo que hicimos como gobierno con Néstor y lo que protagonizó la sociedad civil, porque al mismo momento que funcionaban los presidentes de América Latina, Mar del Plata, tenían el presidente Chávez en todos los presidentes de América Latina y los movimientos sociales y populares de América Latina y en un pueblo movilizado a estadios de Mar del Plata lleno, movilizando, denunciando a la Alca y enterrándolo e inaugurando la nueva etapa en América Latina. Cuando nosotros decimos desarrollo sustentable, es crear trabajo para los argentinos, es la principal prioridad. Cuando nosotros decimos es políticas públicas que tengan impacto social que resuelven la desigualdad. Es decir, la situación universal por hijo. Es decir, 6% del Producto Bruto vinculado a educación. Es decir, 1.500 escuelas construidas en estos años. Es decir, promover el convenio colectivo de trabajo y las negociaciones salariales de los trabajadores. Es decir, vamos a un plan de obra pública vinculado a la cloaca, a la agua potable. Es decir, defender la producción orientada al desarrollo del trabajo, pero también al consumo del mercado interno, en resolver el problema del hambre, de la pobreza y de la miseria. Es decir, esa es la discusión con los países centrales. Porque en realidad, los países centrales, lo que siguen queriendo es que nosotros sigamos financiando sus crisis estructurales. El problema de cuando nosotros reivindicamos en el documento de la CELAC, que vamos a discutir en el momento, decimos los estados soberanos propietarios de nuestros recursos. Es la discusión que tenemos hoy en el recurso energético, donde nosotros vamos a reclamar nuestro poder, nuestro control, nuestra decisión sobre un recurso clave para nosotros y para la economía. Y no podemos ser que con nuestros recursos los países centrales como España financien sus crisis, sus déficits estructurales y las empresas españolas el bienvenido para financiar su crisis. Que encima la resuelven ajustando a su pueblo, echando a sus trabajadores y fomentando procesos de desigualdad social. Entonces, este es un debate que nosotros pudimos recuperar con toda vitalidad, porque desde el 2003 para acá hay nuevo gobierno en Argentina y hay nuevos gobiernos en América Latina, pero también porque en el 2003 hacia atrás también hubo un pueblo que peleó, también hubo un pueblo que se opuso al neoliberalismo, a pesar de que la mayoría de la partidocracia, el movimiento sindical, incluso intelectual, empresario y no hablar de gobierno, fueron cómplices con ese modelo que a nosotros nos llevó a que nuestro país tenga el 60% de su población por debajo de la línea de pobreza. A que nosotros nos llevó que tuviéramos un 25% de desempleo, que se nos murieran 100 pibes por hambre por razones evitables en un país hecho de pan y de alimentos, o que tuviéramos un déficit de vivienda, salud, educación, como no conocimos la historia de nuestro país. Entonces, me parece que es muy importante y que hay que abrir más. Hay que abrir muy compacto con Débora. Hay que abrir mucho más. No puede quedar el debate de Río Más Grande o el debate sobre las discusiones de los modelos productivos. Nosotros estamos orgullosos de nuestro gobierno, porque nuestro gobierno está alentando una integración continental y está moviendo sus frutos, como dijo Oscar, cuando vemos la solidaridad internacional de América Latina, la solidaridad de América Latina, con la causa maldina. Pero también estamos orgullosos con la causa de la democracia. Fueron los presidentes de América Latina los que impidieron que Evo Morales cayera cuando la media luna se levantó y las oligarquías, ahí sojeras también, y petroleras y cacifras, inventaban el golpe militar y la caída del gobierno de Evo Morales. O la gestión de Néstor Kirchner para evitar la guerra entre Argentina y Colombia. O nuestra posición soberana, condenando el embargo al pueblo hermano de Cuba y restituyendo lazos solidarios con nuestros países latinoamericanos. Porque aparte América Latina, en el mundo, es en el único lugar donde están construyendo opciones de transformación y de participación en el ecuatoranismo popular. Europa está gobernada por la derecha y Europa financia las corporaciones empresarias, financieras, tecnológicas, comunicacionales o industriales. Ahí vemos la crisis del Estados Unidos. Vemos las disputas que hay en el mundo. Pero América Latina puede mostrar ejemplo. Y la Argentina, con no solo una posición digna en términos de solvencia, de posicionamiento político, de posicionamiento ideológico, sino que podemos mostrar nuestro modelo. Nuestro modelo también es un ejemplo para resolver la crisis en el mundo que se dirime entre ir a la guerra y subordinar a pueblos, tratando de seguir concentrando riqueza en pocas manos para sostener un modelo que evidentemente son los que más contaminan y son los que más dañan. Los países centrales son los que más contaminan. Francia tiene, o Francia, medido con la Argentina, nosotros podemos tener un consumo de 18.000 kW en un proceso de consumo de energía eléctrica y Francia tiene 60.000 kW que consume diario y lo hace sobre la base fundamentalmente de recursos fósiles. O sea, son ellos los que más contaminan y son los que más promueven los desequilibrios climáticos y que con sus políticas terminan creando mayor desigualdad económica, social y, yo digo, cultural. Por eso también creo que hay que abrir, cada vez más celebro que estemos aquí en esta iniciativa y que podamos multiplicar estos foros en todos los lugares, en todos los ámbitos de representación. No solo institucionales, no solo del gobierno, del Estado Nacional o de las legislaturas nacionales o provinciales, sino en la amplia representación del campo del pueblo que es el verdadero sustento que después nos posibilita ir a discutir con los sectores que son muy poderosos, pero que, no tengo dudas, Argentina y América Latina están en condiciones y en capacidad de discutir de igual a igual con ellos qué mundo queremos, qué sociedad queremos y cómo logramos este desarrollo para todos nuestros pueblos.